Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Victoria Rufo manda mensaje a Eugenio Derbez tras polémicas declaraciones. Una importante disputa se registró en las redes sociales en relación con la actriz Victoria Rufo y el productor Eugenio Derbez debido a un mensaje que le mandó el artista, situación por la que la famosa no se quedó con los brazos cruzados. A pesar de que Victoria Rufo y Eugenio Derbez intentaron tener una excelente relación hubo roces con sus puntos de vista, lo que originó que se separaran después de un matrimonio apresurado. 27 años después, el actor Eugenio Derbez no tuvo reparo en revelar cómo le dicen a Victoria Rufo al tacharla de fiera a lo que la estrella respondió tras ser entrevistada para el programa Suelta la Sopa. Recordemos que Eugenio Derbez usó su sentido del humor negro para hablar de su ex esposa y madre de su hijo José Eduardo. Momento en el que declaró que la relación tuvo sus altas y bajas en 1992, pero 5 años después el daño fue irreparable. Eugenio Derbez afirmó en tono de sátira que Victoria Rufo no estaba de acuerdo con nada, situación por la que le puso el calificativo de la fiera. Esto fue lo que dijo el artista al respecto, que se ponga a trabajar en las arpías, que está muy buena. Después de lo que dijo Eugenio Derbez, los periodistas aprovecharon para abordar a la actriz Victoria Rufo a su llegada a la Ciudad de México, tiempo en el que la cuestionaron sobre el cumpleaños número 27 de José Eduardo. Así reaccionó la estrella. Victoria Rufo puso énfasis en que está cansada de hablar de Eugenio Derbez y afirmó que espera dejar el tema de lo que ocurrió con su relación por las buenas, pregonando que cada uno tiene su propio carácter. Tras la invitación de los periodistas sobre que Victoria Rufo considere la idea de tomar un café con Eugenio Derbez para eliminar el repudio, la actriz dijo que no está interesada en eso, ya que consideró el tema como algo del pasado. Suscríbete para más videos.